¡A Veracruz! Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes ¡Pues claro! Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes ¡Pues claro! Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias Ni me vayas a decir ¡Mamita linda! No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Y mejor te vas a engañar con tus mentiras ¿Pero y por qué? ¿Qué dice yo? ¡Pero chala porra! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, no, no! ¡Pero te vas a engañar con tus mentiras! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya te dije ¡Agarra tus cositas y saca la maleta! Pues ¿sabes qué? ¿Qué? A mí no me importa Porque aquí hay mujeres que sí me quieren Y me voy con ella Con ella Con ella Con él Con él Con él Con él A mí me sobra Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes ¡Pues claro! ¡Mira que vamos a melar! ¡Como siempre! Te tienes que poner los guantes ¡Pues claro! ¡Mira que vamos a melar! Yo trabajo Tocando con la vida Pa' comprar Con ropa y la comida Y disfrutando nunca por la calle Sin vergüenza No te voy a la vida ¡Ay no! ¿Pero y por qué? ¿Qué te hice yo? ¡Para la porra! Yo no he hecho nada Me voy así ¡Para la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Mira, piénsalo bien Todo, compa Todo ¿Para dónde? Para ir a distancia No me digas Sí, aquí ¿Tan pronto? Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Un grito bien fuerte Mira, tita Veracruz Saca la maleta